Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nos encontramos en Croacia Trayendo un muy buen mensaje De la marcha mundial con la paz y la no violencia Ascurando que todos los países del mundo Sigan en esta sintonía Y se extienda este mensaje En donde la paz interior Tiene que ser la fuerza que cambia el mundo Paz, fuerza y alegría Y eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué estamos haciendo? Ok ¿Vos a decir algo por el mundo? Estamos en Croacia, ¿cierto? Ok, bueno ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!